Hola, vámonos para mediados del siglo XIX en pleno imperio británico y nos vamos para allá porque de esa época es el autor de la novela de la que vamos a hablar hoy y que tengo aquí escondida en mi compartimiento secreto de guiones literarios. Estamos en los finales de lo que algunos historiadores llaman la primera revolución industrial. Los avances tecnológicos como el ferrocarril y la máquina de vapor transformaron radicalmente la manera en que las personas vivían y trabajaban. Mientras tanto, allá mismo se padecía de una época de moralidad y valores conservadores. La religión jugaba un papel fundamental en una sociedad rígida, jerarquizada y profundamente patriarcal. También era un momento de agitación política y de nacionalismos europeos. A ese tiempo se le conoce como la era victoriana. Pues bien, en ese entonces era común que el arte de la novela hablara desde la perspectiva del romanticismo, es decir, con un énfasis en emociones como el amor, la pasión, el nacionalismo o los ideales que se consideraban virtuosos. Sin embargo, no todos los escritores hablaban desde el romanticismo. Algunos también reflexionaban sobre desigualdades y las injusticias e hicieron retratos históricos muy impactantes y memorables. Ese era el realismo victoriano. Pues bien, uno de estos realistas victorianos se llamó Charles Dickens. Él escribió esta obra, Historia de dos ciudades, publicada por primera vez en 1859. En este video les voy a contar cuál fue mi experiencia de lectura y también, como es costumbre, abriremos nuestro compartimiento secreto para liberar un isótopo nuclear que nos contará cómo se las arreglaban en el Renacimiento para inventar tintas invisibles con mensajes que debían permanecer ocultos, develándose solo ante su destinatario. Soy Mauricio Arroyave y les doy la bienvenida a El Ojo Nuclear, un espacio para cómplices y lectores biónicos. Bueno, miren este comienzo de novela que es uno de los más bellos que yo haya leído en la literatura. Eran los mejores tiempos. Eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura. Era el siglo de la razón. Era la edad de la fe. Era la edad de la incredulidad. Era la época de la luz. Era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza. Era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo. No teníamos nada. Íbamos directo al cielo. Íbamos de cabeza al infierno. Pues cuando yo leí esto quedé inmediatamente enganchado. Y avanzando en las páginas me reencontré con las características que más amo de Dickens. Una prosa increíble y un sarcasmo ácido, quizás más sombrío aquí que en otras obras que he leído de él. Unos personajes también descritos que le parece a uno que los ve. Giros en la trama, intriga, emoción y la puesta en escena de una época interesantísima, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa viaja a caballo entre la ilustración, es decir, la búsqueda de la razón como faro de la sociedad. Y el romanticismo, que al contrario enfatiza en la emoción, la imaginación y la expresión individual. Historia de dos ciudades se desarrolla entre Londres y París y sigue las vidas de sus dos personajes principales, Charles Darnay y Sidney Carton, envueltos en un triángulo amoroso con Lucía Manette en medio de un ambiente frívolo en Inglaterra y de la agitación de la Revolución Francesa. Por eso no es solo una historia de amor, porque a medida que la trama avanza se revelan detalles sociales, secretos oscuros y conexiones entre diversos personajes, mientras los vengadores revolucionarios franceses amenazan con poner en peligro sus vidas. En resumen, es una historia que contiene amor, sacrificio, redención, pero también política y lucha por la justicia. Todo narrado, como les decía, desde el realismo victoriano de Dickens. El resultado es una obra que se puede mirar desde muchos ángulos. Por eso es que los críticos dicen que a pesar de que Dickens vivió y escribió en pleno romanticismo, era más bien un autor realista. Sus novelas hablaban de problemas sociales, pobreza, explotación laboral y las condiciones de vida de la época. Eso es cierto, pero también hay que decir que sus obras están llenas de elementos románticos como el melodrama y el sensacionalismo. Dickens recalcaba aspectos impactantes de la historia para lograr ese efecto emocional tan potente y tan característico en él. Historia de dos ciudades es una de las novelas más vendidas del mundo luego de El Quijote de la Mancha, y yo me pregunto por qué. Aunque en nuestro contexto son más conocidas obras de Dickens como Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas o la misma canción de Navidad, de la que hice un video cuyo link encuentran en la descripción. A pesar de eso, como les digo, Historia de dos ciudades es, según muchos rankings, la segunda novela más vendida de la historia. En otro video anterior, en este canal, hablábamos de eso. Según cifras aproximadas, se habla de 200 millones de ejemplares vendidos. Una barbaridad. Creo que esto se debe a que es una novela que se ha estudiado permanentemente en colegios y universidades de lengua inglesa. También porque ha sido adaptada en varias ocasiones para el cine, el teatro y la televisión. Pero en general creo que esto se debe a que Historia de dos ciudades es una obra tan bien hecha que más que retratar solamente un momento histórico, habla de una condición humana universal. Por momentos, pensé que muchas de sus páginas, especialmente las relacionadas con los linchamientos sociales o las venganzas personales disfrazadas de venganzas políticas y la desconexión de la clase dirigente con su pueblo, pues podrían haber sido escritas ayer mismo. Ahí les dejo la curiosidad de esta novela, por si quieren leerla. Bueno, y ahora liberemos el isótopo nuclear que está contenido en mi compartimiento secreto de guiones literarios. Se trata de las tintas invisibles. Quizás el gran maestro de este arte fue un sabio del siglo XVI llamado Guillain-Baptiste de la Porta. Además, no utilizó fórmulas muy complicadas, sino elementos bastante simples y fáciles de adquirir. De la Porta era un sabio típico del renacimiento europeo. Exploraba profundamente varias ramas del conocimiento. Vivió entre 1535 y 1615. Es conocido especialmente por su obra Magia Naturalis, en la que exploró diversos temas científicos. Era un apasionado del ocultismo y fundó la Academia de los Secretos, una sociedad dedicada al estudio de las artes ocultas. Pues bien, de la Porta desarrolló tintas invisibles con limones, leche, sal o cebolla. Escribía con el jugo o con líquidos elaborados de estos elementos. Nada se veía a simple vista. Sin embargo, con una fuente de calor suave, la tinta se oxidaba, se caramelizaba o cristalizaba y se hacía visible. Hay testimonios que dicen que habría descubierto una solución con alumbre y vinagre que al aplicarla directamente sobre la cáscara de un huevo, la tinta traspasaba la superficie y llegaba hasta la clara del huevo. Al coser el huevo y pelarlo, se revelaba el mensaje que había sido escrito. Si esto es cierto, no se conserva una sola prueba, salvo algunos testimonios. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Realmente les tengo que decir que no soy capaz de hacer videos más seguidos porque esto tiene mucho trabajo y porque, bueno, tengo otras obligaciones. Además, a veces leo varios libros que no siento que tengan las características que busco para ser compartidas en estos videos. Ahora mi meta es la más moderada de todas, lograr que salga un video cada mes. Espero que me puedan acompañar y que me entiendan. Muchas gracias.